El Vitario, el Vitario Carlos Faure Y acabo de enterar que ya no estás con él Que te hizo daño y eso a mí me duele también Y aunque tú no has sido la mejor conmigo Soy sincero y te digo Que no seré la mejor persona Pero sí la he indicado para hacerme feliz Y si me enamoro al verte No es tu culpa Si no mía Por buscarte otra vez Baby Si me enamoro al verte No es tu culpa Si no mía Por volver a caer Y es por tu cara bonita Que este amor no se me quita No sé lo que tú tienes No lo sé Pero quiero verte otra vez Y es por tu cara bonita Que este amor no se me quita No sé lo que tú tienes No lo sé Pero quiero verte otra vez Extraño esos labios Diciéndote amo Intentemos de nuevo Esta vez sin problemas Sin hacernos daño No olvido esa noche en Cancún Botella vino y pasándola cool Tú confesando que me amabas Que sin mí tu vida no era nada No olvido esa noche en Cancún Botella vino y pasándola cool Tú confesando que me amabas Que sin mí tu vida no era nada Y si me enamoro al verte No es tu culpa Si no mía Por buscarte otra vez Baby Si me enamoro al verte No es tu culpa Si no mía Por volver a caer Y es por tu cara bonita Y es por tu cara bonita Que este amor no se me quita No sé lo que tú tienes No lo sé Pero quiero verte otra vez Y es por tu cara bonita Que este amor no se me quita No sé lo que tú tienes No lo sé No sé lo que tú tienes Pero quiero verte otra vez Luchemos contra el tiempo No es capaz de mis sueños Veámonos de nuevo Yo sé que vas a caer No olvido esa noche en Cancún Botella vino y pasándola cool Tú confesando que me amabas Que sin mí tu vida no era nada No olvido esa noche en Cancún Botella vino y pasándola cool Tú confesando que me amabas Que sin mí tu vida no era nada Y si me enamoro al verte No es tu culpa Sino mía Por buscarte otra vez Baby Si me enamoro al verte No es tu culpa Sino mía Por volver a caer Y es por tu cara bonita Que este amor no se me quita No sé lo que tú tienes No lo sé Pero quiero verte otra vez El amor no se puede evitar Y Carlos Baute Rey y el auténtico